¡Quítate tú pa' ponerme yo! ¡Vamos, ven aquí! ¡Puro estilo de El Despertar! ¡Hoy es viernes, chiquito! ¡Que no era un imán chiquito del viernes, obviamente, ¿no? Pero, señoras y señores, ¿cómo se escucha? ¿Qué sonó ahí? ¿Qué sonó? ¡Claro que sí! Es la hora, es la hora de presentar a la diosa del Olimpo, a la amazona, señoras y señores, a la indomable, con ustedes, la familia Alison Carrillo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este día jueves ante sala del fin de semana. Hoy es jueves, hoy es jueves chiquito, hoy es la gran fiesta o el abrebocas de todo lo que se viene para este fin de semana y nosotros nos sentimos contentos y alegres de poder iniciar la jornada informativa contigo. ¡Muy buenos días! ¡Haz, hola! Esa canción estaba, es decir, estaba en adolescencia. ¡Vamos! 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 Hay que hacerlo con vestido, porque si no la televisión nacional se enamora de lo que va a hacer. ¡Ajá! 5 y 47 de la mañana, 5 y 47 de la mañana. Muchísimas gracias a toda la gente que está. Siempre en 5 y un abrazo para todos ustedes. ¡Bienvenidos al Desperr! ¡Al Rrrr! ¡Eso! De la noticia, muy bien. Oye, siempre los locutores al Rrrr. ¿Por qué hacen el Rrrr? ¡No! Ecuador, Barcelona, Rrrr! Desperr, Rrrr, Rrrr, Rrrr. Bueno, de pronto es una utilización o una... ¿Un recurso? No, un recurso sí, pero también es muy bueno... No, también en el... ¿No estás brava? No, escúchame. Cuando estás con el tema de la Rrrr, es bueno para calentar las cuerdas vocales también. Ahora calentemos nosotros. Primero bajo. Luego medio. Eso es muy bueno. ¡Bienvenido! Para también ejercitar la lengua, también para el tema de la pronunciación y bueno, hay otras cositas más. Oye, ¿y ese qué hacemos? ¿Ese no? Claro, también se hace. Ese es para acá, para acá. Son ejercicios, muchachos. ¿Y cómo se manda ejercicio? ¿Mande? ¿Cómo se llama? Son para calentar, para mejorar los músculos faciales, para despertarlos, porque nosotros venimos de ocho horas de dormir. Claro, ocho horas. Imagínate. En mi caso, algunos, unos tres horas para dormir. Bueno, cuatro, cinco, pero igual viene con las cosas dormidas. ¿Con qué? Con los músculos faciales dormidos. ¿Viene con las cosas dormidas? ¿Qué es eso? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Vamos así, vamos así. Un abrazo para Loja, porque hoy se celebran 201 años de la independencia de esa bella ciudad. ¡Viva Loja, caramba! ¡Viva! Hoy es 18 de noviembre, pues y un 18 de noviembre de 1820, el pueblo de Loja se reunió en San Sebastián e irrumpió hacia la Plaza Mayor, proclamando la independencia de la provincia de Loja. El Movimiento Revolucionario Popular fue encabezado por Ramón Pinto, José María Peña, Nicolás García, José Picota y Manuel Zambrano. Felicidades a todos los amigos, muchísimas gracias, huevito, a todos los amigos lojanos que están el día de hoy celebrando su independencia en ese entonces del yugo español, del yugo servil español. Y ahí está, una hermosa ciudad, muy culta, llena de gente muy amable, de gente muy... bueno, el ecuatoriano en sí es así, pero Loja tiene algo especial, Vilcabamba. Ahí están, donde están esas aguas, dicen que tú te pones la cara y rejuvenece 30 años. Ya nos hace falta. Yo vuelvo de un año entonces, pues. Claro. Oiga, quiero también saludar a los amigos del mercado del centro comercial Loja. Gracias por mantenerse conectado con la señal de RTS y me siento muy contenta de poder celebrar un año más de una GESA histórica, de una GESA libertaria, donde todos dijimos, ¡hasta aquí! Y decidimos emanciparnos, decidimos obtener la libertad. Y me gusta siempre ir al mercado, porque siempre... ¡Ay, mi amor, qué lindo, Vicito, mi amor! ¿Ese herito cómo está? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¡Me amo! ¿Cómo? ¿Qué te dan la boquilla y todo? A ver si hay ni caleta. ¡6,50 euros! ¿Por qué en su casa no le dan ese tipo de atención? ¡Vaya al mercado! ¡Un abrazo! ¡Vaya, mi amorcito! ¡Venga, mi amorcito! Bueno, ahora sí no nos veremos, sino que nos tenemos que ir, ¿ves tú? Así es. Nos vamos a enlazar en exteriores con nuestro compañero José Morales. Buenos días, José. Que tengas un excelente jueves, continuando contigo y con todo lo que ha sucedido. Y tienes la información de primera mano. Perfecto. Muchísimas gracias, compañeros, amigos, televidentes. Excelente. Mañana nosotros hoy estamos desde el noroeste en la ciudad de Guayaquil. Hay situaciones que se presentaron en las últimas horas y que, obviamente, usted ya las conocerá en unos minutos más. Un pequeño adelanto. Acá, lamentablemente, en el sector de la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, se produjo el crimen de un ciudadano que caminaba a través de estas polvorientas calles. Fue asesinado. Más adelante le estaremos brindando los detalles. Además, otro hecho lamentable, otra situación en la que un ciudadano perdió la vida. Esta vez ocurrió en el sector de la Pancho Jacome, donde un conductor, lamentablemente, perdió el control de su vehículo, terminó volcándose y en su interior quedó, obviamente, quien iba al volante de este vehículo sin vida. Otro de los hechos que ha generado también información, noticia, en las últimas horas, por ejemplo, lo que ocurrió la tarde de este miércoles desde la cárcel de la ciudad de Guayaquil, donde un abogado que se encontraba detenido, acusado de cometer delito de asesinato en contra de una ciudadana colombiana, este abogado fue encontrado sin vida en el interior de su celda. Estaba colgado, sí, señores, estaba colgado ya los detalles. Les estaremos ampliando en los próximos minutos para ustedes, para que tengan de primera mano, evidentemente, el detalle de estos y otros hechos a nivel nacional, a nivel local. Compañeros, amigos televidentes, ustedes desde estudio, con el desarrollo de más información. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Tocayo, te mandamos un abrazo enorme en esta oportunidad. Más adelante estaremos contigo si la situación así lo amerita. Son exactamente las 5 y 52 de la mañana y rápidamente, pronto, pronto arrancamos la información. Así es, tenemos que contarte que dos jóvenes de 19 y 22 años de edad fueron secuestradas la noche de ese miércoles en Manta, provincia de Manaví. Ocurrió en los exteriores de un centro de belleza. Según información extraoficial, una de las víctimas sería una ex reina de la Cámara de Comercio de la ciudad e hija de alias Fito, líder de los choneros. Veamos. Dos mujeres fueron secuestradas la noche de este miércoles en Manta, provincia de Manaví. Las víctimas de 19 y 22 años de edad fueron raptadas en los exteriores de un centro de belleza. Una media cuadra, no sé, de las instalaciones, procedieron a secuestrar a dos de las estudiantes que reciben clases en el establecimiento. Ellas son estudiantes, en realidad no sabemos qué fue lo que pasó. No escuchamos gritos, no escuchamos nada, nosotros estábamos dentro del establecimiento. El hecho ocurrió en el sector de los gavilanes. Aunque no hubo versión oficial de las autoridades, de manera extraoficial se difundió que una de las víctimas sería Michelle M., una ex reina de belleza, presuntamente hija de uno de los líderes de los choneros. Claro, es verdad que sorprende y mucho más en este barrio, que es un barrio muy tranquilo. No se ve esa clase de hechos. El vehículo que habría sido utilizado para el recto fue incinerado en la vía hacia Santa Marianita, en la zona rural de este cantón. No, no, el carro estaba prendido solito ahí arriba. Ya, pues el carro se rodó más o menos aproximadamente unos 200 metros. El carro explotó y ahí se rodó hasta acá abajo. Tras la alerta, unidades de varios grupos tácticos de la policía y agentes de la unidad antisecuestro UNASE se desplegaron a la escena. También hubo operativos en otros sectores de Manta en busca de indicios. O sea, yo soy de Manta, claro, un temor terrible. Qué pena que cada vez se vean este tipo de acontecimientos en la ciudad, horrible. Vecinos consternados de una de las víctimas temen que la violencia criminal siga en aumento. Estoy preocupado por la situación que hay aquí en la pradera porque casi no se ve en tu casa por aquí y temor por la chica que supuestamente han secuestrado y Dios quiera que no le pase nada. Hace el cierre de este reporte, los operativos de búsqueda continuaban. Las dos jóvenes siguen desaparecidas. Dos buenas chicas y le pido a toda la ciudadanía que ore por ellas, por favor. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Bueno, mi querida Potra y amables televidentes, es terrible lo que se está viviendo no solamente acá en la zona 8, sino todo el Ecuador. Acá decía también uno de los camarógrafos que estamos viviendo momentos violentos y prácticamente igual, similar que Colombia, que México, con secuestros. Inclusive ya ahora esto que no se había visto en la historia del Ecuador, donde hay secuestros. Por ahí sí un secuestro, por ejemplo, a los años 80, me parece que el grupo denominado Alfaro Vive secuestró a Naís y Saía. Se recuerdan en ese momento crucial donde había algún tipo de cosas, pero lastimosamente quedó esa historia para olvidar. Pero acá estamos viviendo nuevamente el tema de secuestros, estamos viviendo temas de violencia, estamos viviendo temas de sicariatos, granadas, explosiones. Y lamentablemente no hay visos de que esto mejore, porque no tenemos acá alguna respuesta rápida que haya un cambio que se revierta a esta situación. Si bien es cierto, se ha controlado las cárceles, obviamente que es una situación que nosotros aplaudimos. Ahí está escuchando el señor Fausto Cobo, que ya tienen prácticamente toda la cárcel controlada. Pero el tema es que esperemos que no cambie esto, que no aumente o que venga retaliaciones, que venga una retahila de muertos, de enfrentamientos. Eso no queremos, y sobre todo que viene ahora diciembre, mi querida. Mira, ahorita a nosotros nos toca continuar prevenidos a las mujeres, por favor, así vayamos con amigas. Tratemos de avisar o de pronto que alguien nos vaya a recoger por parte de nuestra familia, porque resulta que no, salimos, manejamos, llegamos a un sitio, parqueamos el auto, pero no sabemos quién nos está siguiendo por robar, por hacer daño, por secuestro. Entonces tratemos, toda la ciudadanía, de estar prevenidos, de ser muy cautos al momento de tomar decisiones, dónde vamos a estar, informar a nuestros familiares, si van a tomar un taxi, por favor, mandar hasta el número de la placa, porque hoy en día la mayoría de estas cooperativas que ofrecen este servicio de transporte te mandan con antelación cuál es el taxi, no te confíes, simplemente verifica que sea la misma placa del vehículo y también envía esa misma placa a tus familiares para que en caso de que cualquier cosa suceda, estamos, como tú lo mencionas, en una época ya de Navidad, ya de fin de año, a punto de terminar este 2021, y los amigos de lo ajeno quieren hacer y deshacer. No se vote a la calle saliendo de una entidad pública, privada, a coger el primer taxi o porque muy barato le cobre. Tratemos de ser conscientes y responsables con nuestra propia seguridad, porque ya vemos cómo está la situación en el país. Terrible. Sí, sí, está muy, muy, pero muy tétrica el panorama, la gente está con mucho miedo, está con mucha ansiedad, no se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe qué es lo que va a ocurrir cuando sales de tu casa. Esperemos que estas dos personas que fueron secuestradas, que estén lo más pronto, porque estén bien primero, ¿no?, y que se recuperen o que, mejor dicho, las puedan liberar, porque no queremos vivir un infierno del que ya estamos, ¿no?, es una cosa complicada. No sé si seguimos, a ver, vamos, vamos con la segunda, ok. Atención, asesinan a un hombre con antecedentes penales en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. El crimen obedecería a un ajuste de cuentas. Veamos. La muerte se produjo bajo la modalidad de sicariato en el sector de la Nueva Prosperina, en el noroeste de la urbe. Sujetos que se movilizaban en motocicletas propinaron varios disparos a Boris Andrés Hidalgo Franco, de aproximadamente 22 años. Una motocicleta blanca con dos individuos afroecuatorianos le han logrado alcanzar unos impactos de bala en la cabeza, aproximadamente unos 16, 14 disparos. En el sitio se encontró alrededor de 14 indicios balísticos que servirán para identificar a los responsables. Se informó que el fallecido registraba dos detenciones por diferentes delitos y que su muerte obedecería a una venganza. Nueve de la noche ha salido del domicilio cuando ya se dan cuenta con lo ocurrido. Eso indican los familiares. La Policía Nacional analiza las imágenes grabadas por cámaras de seguridad para lograr identificar a los sicarios y determinar quién o quiénes ordenaron esta nueva muerte violenta en Guayaquil. Informó Jorge Salazar. Bueno, no es sorprenderse, ¿no? Estamos viviendo tiempos de violencia, tiempos de sicariato, muertes violentas a cada rato. Uno se sorprende cuando no hay muertes. Cuando no hay muertes, exactamente. Pues ahí está la recomendación para cada uno de los ciudadanos. Nosotros podemos mañana conversar con Juan Piguave, no sabemos en qué está Juan Piguave, tratemos de cuidarnos, no estemos hasta tantas o tan altas horas de la noche en la calle y sobre todo tratemos de ser conscientes antes de aceptar, antes de decir sí, porque muchas de las decisiones que usted, querido ciudadano, toma por la vía fácil, lo único que termina, donde lo pueda llevar hay dos opciones, al cementerio o a la prisión. Y miren lo que está pasando en la prisión. Terrible. Muy bien, seis en punto de la mañana, señoras y señores. Acá nos removemos un poquito, sacamos todo esto. Ay, Dios mío, qué interesado que le digo lo que ha dicho para decirles que son las seis en punto de la mañana. Arriba el poder, en el despertar. Vamos, eso. Vamos ahí, salentando fuerza. La fe es lo último que se pierde. Vamos con todo a salir de este mal momento, señoras y señores. Muy buenos días, mi querida Potra. Buenos días. Hoy día de verde. Así es. De verde esperanza. De verde, de verde. De verde esperanza. No, perfecto. Ahí está, son las seis en punto de la mañana. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Bienvenidos al despertar. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es el menú? Bueno, antes que nada, déjeme decirle que hay un pedazo de una canción que dice, plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Imagínense, el día de hoy, trate de aprovechar el momento, trate de aprovechar el tiempo para hacer cosas positivas, porque el tiempo no perdona corazón. Tratemos de tener el mejor entusiasmo, el mejor ánimo. Sé que no es la mejor de las noticias, tenemos que informarle, pero lo que sí tenemos es el mejor de los ánimos para compartir con ustedes toda esa buena vibra que nos acompaña. Ya son las seis de la mañana con un minuto y a la cuenta de tres, dos, uno. Nos vamos inmediatamente con... ¡Titulares! ¡Empréndeme huevito, vamos! Familiares de un hombre que se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría del litoral denuncian las múltiples extorsiones de las que son víctimas. Ya se debate el uso progresivo de la fuerza en la Asamblea Nacional para que los policías y militares puedan actuar en las cárceles del país. Asesinan a dos personas dentro de una vivienda en el Guasmo Sur de Guayaquil, el crimen sería de índole pasional. Mujer asiática denunció en fiscalía haber sido retenida varias semanas en contra de su voluntad al norte de la Udbe porteña. Hombre del cantón Buenafé en Los Ríos busca a su familia que abandonó hace 41 años cuando vivía en la provincia de Manaví. Estamos ya listos para llevarles la información, pero primero vamos a salir nuevamente de estudio y está nuestro compañero listo al pie del cañón para más reportes. Adelante José Morales, nuevamente conversamos contigo. Buenos días. Buen día. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, compañeros, por supuesto, estamos ya nosotros desde este momento transmitiendo en vivo y en directo desde el norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector de la Nueva Prosperina, donde acá lamentablemente en la noche y madrugada de hoy ocurrió un accidente en el que una persona pierde la vida cuando fue alcanzado por varias personas que lo venían persiguiendo, específicamente desde esta zona, desde este sector, como podemos observar. Miren, por acá, aquí, en estas calles empedradas, polvorintas, hay una bajada de lo que podemos observar por acá. El ciudadano venía subiendo de acuerdo a lo que nos manifiestan cuando de pronto se acercaron sujetos sobre una motocicleta quienes le dispararon. Vamos de inmediato a conversar con quien estuvo en estos instantes participando del levantamiento. Estamos hablando del capitán Jorge Loaiza. Capitán, buen día, bienvenido. Tenemos conocimiento de que acá, por ejemplo, se encontraron alrededor de 14 indicios balísticos en la escena del crimen. Detállenos un poco la novedad que se presentó. Muy buenos días. El día de ayer, aproximadamente a las 10 y media de la noche, sucedió un asesinato con una persona que se había encontrado, se encontraba sentada en la esquina y aproximadamente a esa hora han llegado dos personas en una motocicleta blanca, dos personas afroecuatorianas, las mismas que le han procedido a hacer los disparos, por lo que esta es la información que se pudo sacar el día de ayer acerca del hecho. Perfecto. ¿Más o menos a qué hora habría ocurrido esto, capitán? Más o menos a las 10 y media de la noche, más o menos había sido. 10 y media. ¿El ciudadano es habitante de este sector? Así es, sí. Vive como unas cuatro cuadras de aquí donde fue el hecho. Los familiares, eso es lo que indicaron, no quisieron dar mayor información. Eso es lo que se pudo sacar el día de ayer, obtener información el día de ayer. ¿Qué se conoce? De pronto el caballero que fue asesinado contaba ya con algún antecedente, tal vez. Sí, tiene dos detenciones, una en el 2018 y otra en el 2021. Recién había salido este año, creo, lo que se pudo obtener por medio del signo investigativo. ¿Ahora en el 2021 estuvo detenido? Había salido en marzo del 2021. ¿Salió? Sí. Ok, perfecto. De lo que se conoce, de lo que se ha trabajado hasta el momento, las investigaciones, ¿cuántas personas se acercaron a él, procedieron a cometer este delito? Los familiares más cercanos nomás estuvieron a esa hora, como es el papá, la mamá, pero de ahí nadie más se acercó al lugar. Ahora, capitán, por acá el tema en el sector noroeste, la nueva prosperina donde nos encontramos en estos instantes. ¿Cómo está la incidencia del delito? ¿Los crímenes están disminuyendo en esta zona? ¿Cómo están esas cifras de pronto? Se está trabajando para eso, para mantener controlado el distrito, ya que, como pueden observar, en todo el país, a nivel nacional, está sucediendo estos hechos. Entonces, se está trabajando mediante operativos a diferentes horas. ¿Constantes? Constantes. Se está trabajando. Ok. Muchísimas gracias. Estamos en el diálogo con el capitán Jorge Loaiza, con quien hemos ampliado un poco el tema de este nuevo crimen que lamentablemente ocurre en la ciudad de Guayaquil, en el noroeste, específicamente en el sector de la nueva prosperina. Los ciudadanos que caminaban, subían, así como lo están haciendo en estos instantes, las personas que cruzan por acá subían cuando fue abordado por quienes le arrebataron la vida. En el sector, 14 indicios balísticos fueron encontrados en el sector, 14 indicios balísticos familiares, incluso se negaron a proporcionar mayor información en cuanto a este caballero, si tenía de pronto amenazas, si tenía enemistades por allí, en fin. Lo cierto es que la Policía Nacional ya está investigando este nuevo crimen ocurrido en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ahora sí, mis compañeros, queridos amigos, ustedes en estudio, continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Muchas gracias por tu informe en la prosperina, mi querido doctor Gallito. Te mandamos un abrazo y sin la información la merita, estaremos contigo más adelante para más información. Seis y ocho de la mañana. Ahora te decimos que continúa la entrega de cuerpos en el laboratorio de criminalística tras la masacre de 62 privados de libertad en la penitenciaría. De momento han sido identificados 49 de los cadáveres. Veamos en la continuación la nota. Soraya llegó desde Esmeraldas. Esto para poder llevarse el cuerpo de su hermano hasta su ciudad natal. Dice que lleva días esperando poder darle sepultura, que él fue uno de los fallecidos en la última revuelta que se dio en la penitenciaría del litoral. Por lo pronto espera. Lo tienen ahí, mi mamá todo el día, haciendo los papeleos para poderlos sacar. Ella dice que ante todo ya siente algo de alivio y tranquilidad, pues podrá honrar a su familiar y darle descanso. Cuando ya nos avisaron que ya estaba muerto. Hablado vivo ya. ¿Cuántos años tenía? Veintisiete. ¿Hijos? Dos. Yo lo busco por toda parte, por hospitales. Otro caso similar es el de María, pues llegó desde Colombia. Su hijo cumplía una pena en este centro de reclusión. La angustia al parecer está aferrada a ella, pues tras estar días en el laboratorio de criminalística, aún no encuentra el cuerpo de su hijo. No aparece por ninguna parte, dicen que está fallecido, pero aquí no me dan razón, me hicieron la prueba de ADN y todavía no me dan respuesta. Pero Eduardo también espera en criminalística. Su caso es distinto, pues él no tiene certeza si su hijo está vivo o está muerto. En la penitenciaría y allá me dieron un listado en la mañana de 51 personas que ellos tienen allí, que mi hijo no consta en los muertos, no consta en los heridos y ni consta en los vivos. Bueno, los vivos todavía me dicen que puede ser que de pronto esté secuestrado. Que entre cadáveres y autoridades, aún no tiene respuesta. Desde el día viernes que hubo la matanza esa, no aparece mi hijo por ningún lado. O sea, usted no sabe si está vivo o está muerto. Aún no sé ni siquiera si está vivo o está muerto, por lo menos que yo supiera algo. Según lo que nos dijo el jefe de criminalística de la zona 8, de los 62 cadáveres que ingresaron hasta la morgue, 49 han sido identificados, de los cuales 4 estarían por entregar y que los 13 cuerpos restantes estarían siendo analizados, que a futuras semanas tendrían la identificación de los cuerpos. De los 62 cadáveres que vinieron de la penitenciaría, los procedimientos prácticamente que se completarán serán antropología forense, el siguiente paso de los cadáveres que quedan por identificar. Posterior de eso, se tomará prácticamente por los especialistas la identificación genética a través de ADN. Informó Julio César Saúl. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Luis. Yo creo y estoy más que segura que esta situación para estos familiares que han padecido tanto desde la semana pasada ya tiene que acabar. Esperemos que con las respectivas diligencias que realicen los departamentos pertinentes logren identificar a los cadáveres que hacen falta puedan ser entregados a sus familiares para que puedan recibir cristiana sepultura y de una u otra manera, hablábamos en interno, descansar de esta situación que ha generado dolor, que ha generado incertidumbre, que genera temor. Por ahí bien redes sociales, que también ha sido en Twitter, pues no sé, tendencia de que probablemente se han estado viralizando audios donde va a haber una nueva matanza y dicen que ya no, por favor, que las fuerzas militares, que la Policía Nacional actúen. No sabemos si es real. Lo que sí podemos decirles es que ahorita se abusa Raimundo y todo el mundo de generar mensajes que lo único que hacen es crear suso, temor a la ciudadanía. Tratemos de estar al tanto a través de medios oficiales y, bueno, es verdad, no vamos a decir que en este momento se está generando porque las cosas pasan y nosotros luego tenemos que informar, pero tratemos de mantener la calma, es la recomendación para todos los ciudadanos. Yo sé que todo el sufrimiento, sobre todo de los familiares que están regularmente, que han estado afuera de este recinto carcelario, pues se ha vivido en carne propia en no saber qué va a pasar y no saber si está o es dentro de la lista, ¿no? De algunos de sus familiares que estén en esa oportunidad. Este señor aquí con el dolor compungida, con mucha tristeza, pero aparte de eso, decía ella que ya sentía un alivio, ¿no? De tanto sufrimiento que pasó porque exactamente no sabía qué es lo que iba a suceder con su familiar. Ahora le va a dar una cristiana a sepultura, que descanse en paz y obviamente ella también va a tener por lo menos paz. El dolor va a seguir. Claro. El dolor va a seguir, ¿no? Obviamente perder su ser querido. Pero ella tendrá que aprender a canalizar también esta situación porque... Exacto, pero ya el sufrimiento este de estar todos los días a despensa de que si es o no es, si está o no está, ya lo reconoció y obviamente ya se lo... Hay situaciones que nosotros no podemos evitar. Llega el dolor, nos golpea, nos rompe como seres humanos, pero el sufrimiento es opcional. Espero y puedan con el tiempo pues canalizar todas estas emociones y continuar con su vida. Bueno, seguimos 6 y 13 de la mañana. Familiares de un hombre que se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría del litoral, denuncian las múltiples extorsiones de las que son víctimas. Señalan que los recursos se agotan y temen que le pueda suceder algo en el marco de los asesinatos registrados en ese centro carcelario. 250, después nos pidieron 50 más, fueron en total 300 dólares. Desde el momento en que el hijo de esta mujer ingresó a la penitenciaría del litoral, el 20 de agosto del año en curso. Ella tuvo que dar dinero tal como lo menciona para que supuestamente lo cuiden, mientras sigue el proceso para determinar su culpabilidad o no del delito que le imputan. De ahí, no ha dejado de realizar depósitos semanales a diferentes cuentas bancarias. 25 dólares semanal. Fuera de lo que hay veces le piden para ya para una cosa, para otra cosa, hay veces que son 7 dólares, hay veces 12 dólares. A él le dan un teléfono, no es que él pide, sino que a él le obligan a que él utilice el teléfono. Exigen dinero, hasta para adquisiciones tecnológicas. Para poner un router, no sé qué es eso. Yo pregunté, dice que eso es para que llegue bien la señal. Durante estos meses, ella no ha podido ver a su hijo y no es por falta de intención, sino que el dinero ya no le alcanza. Es que también tiene que pagar para ejercer su derecho a una visita. Él averigua, no podía ingresar los familiares, solamente... ¿Con el esposo? ¿A un guía penitenciario? Sí, quería que vuelvan a pagar 25 dólares más. Los familiares explican que el detenido era chofer de una trisimoto y justamente estaba trabajando el día de su captura. Alegan que producto de una confusión, lo culparon del robo de un celular. Le hizo un plato a un chico y el chico se cogió y le dijo qué le voy a hacer y llegando al punto donde le llevaba, él vino y le robó a una chica. Le empujó y el populacho vino y lo cogió a mi hermano pensando que mi hermano era cómplice de él. Dos cosas fundamentales. La Fiscalía pide prisión preventiva por la gravedad supuestamente del hecho. La Constitución de la República es clara, los tratados internacionales son claros. La prisión preventiva y libertad es de última ratio. En el SNAI conocen la situación de muchos internos que atraviesan el mismo problema. Pero, ¿qué hacer para revertirlo? Ahí está todo comprado. El tema es que la corrupción venció a los decentes y a los honestos y entonces permitieron que una institución como el SNAI sea simplemente una para ataque para que se cometa las irregularidades y que tengan un área protegida para revertir eso. Se requiere obviamente tiempo, se requiere recursos, se requiere voluntad. Informó Adriana Peralta. Personas privadas de libertad sin sentencia personas que están mezcladas en el mismo barullo terrible y por delitos menores. No es que, ojo, no es que decimos que robar el celular a una ciudadana porque presuntamente el chico lo robó un malentendido, no sé cómo es el asunto. No es delito, no estamos diciendo eso, pero son delitos menores y son, digo yo, hay algunas irregularidades como lo acaba de mencionar este caballero al que entrevistaron. entonces esperemos, esperemos que con tantas medidas, que con tantas situaciones, estudios y análisis que van a aplicar ahora las autoridades, este tipo de situaciones logren cambiar porque, obvio, perdóname, pues yo, está una persona que lo han cogido porque cometió un robo, un asalto o se sustrajo un teléfono y por eso fue preso y está metido en la misma celda donde hay una persona que ha matado a otras personas. Entonces, imagínate, dime tú, pues la zozobra de la familia, de la mamá, aparte del tema de la extorsión, es real en algunos casos porque también hay otros internos que al son de la viveza criolla llaman a sus familiares, este, José Luis para decirles mami, 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 me van a matar por favor esto, lo otro y al rato de la hora no resulta ser cierto pero también hay este tipo de situaciones que son reales y que te piden de 25, 50 a la semana para que esté bien para protegerlo pero es para realmente no hacerle daño. Es terrible lo que se está bebiendo como lo dijo Fausto Cobo el SNAI es un aparataje que ha montado precisamente para canalizar todo este tipo de actos que están ahora en este momento cobrando víctimas en estos centros carcelarios. 6 y 18 de la mañana señoras y señores ahora sí vamos a cambiar abruptamente de tema porque nos vamos de los cumpleaños. Señoras, vamos a sacarnos un poco eso con esto. Vamos a un parámetro. Se puede, se puede. Bueno, a ver, aquí está. A ver. Daniela Naranjo feliz cumpleaños número 20. Daniela, que tengas hoy un bonito día ya jueves, Daniela, levántate ñaña. Buenos días, feliz cumpleaños. Felicidades. Bueno, dice que lo aprobamos. Aprobado, eso es. Dele, maestro. A ver, ¿quién más? Nicole Ocaña feliz cumpleaños número 22. Nicole, estás guapísima que hoy te consientan, te mimen mucho y te compren una torta muy rica. A ver, ¿quién más? A ver, a ver. Ahí está una. Aleva Lonática, ¿no? Italia Lodoro 61. La mata grande. Felicidades. Besote para ti, Italia. Gracias, mamá, tranquila. Besote, mola. Ya, ya, ya. Ian Cadena, feliz cumpleaños número 7, Ian. Qué grande que estás, que hoy te hagas un bonito día y que viva el cumpleaños. Que viva, que disfrute, bien peinadito está el hombre. Vamos. como debe ser. ¿Qué rapera pillata? Franklin. Franklin Rodríguez, déle, déle, Franklin Rodríguez. Franklin Rodríguez, feliz cumpleaños número 39. Frank, que tengas un bonito día, estás laborando en esta foto, que los buenos momentos lleguen y se queden contigo por siempre. Muy bien, perfecto. Sharon, 23 años, qué linda Sharon. ahí está, mirá, de modelo, qué bueno que está viendo, ¿ah? Se está viendo, no hay Sharon, felicitaciones, vea eso. Jorge Vélez, 59 años, Jorge, que tengas un, ¿cómo? Déle, déle. Danielito, fuére. Muy bien, perfecto. Felicitaciones entonces en su día. Avance, nos vamos al corte, vamos a mi querido productor. Muy bien, nos vamos a una breve pausa comercial, pero les prometemos que cuando regresemos venimos con más información, este termito aquí en El Despertar, ¿le parece? Por supuesto, vamos a una pausa y ya venimos con más El Despertar de la Noticia. ¡Ya venimos! Muy bien, estamos de vuelta a 6 y 23 de la mañana, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir en sintonía aquí en El Despertar, mi querida Potro. Así es. ¿Todo bien? Todo perfecto, maravilloso. Eso es, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Continuando con la información, tenemos que contar de que un taxi se estrelló contra una vivienda en el suroeste de Guayaquil. Tras el accidente, el conductor logró sacar el vehículo del lugar, dejándolo abandonado cuadras más adelante. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero una niña de 10 años resultó herida. Caramba, veamos. Sin pared, se quedó toda una familia tras el estrellamiento de un taxi contra su vivienda ubicada en la Ciudadela La Chala, suroeste de Guayaquil. Se mete casi todo el carro adentro, tumba la pared principal y luego va para el dormitorio. En el dormitorio hace caer parte de la pared de ahí, le cae a la niña unos pedazos de bloque en la cabeza. La abuelita de la menor de 10 años relata que por lo acontecido, la mamá de la niña ha quedado en shock. A pesar de ello, el agente de tránsito a cargo informó que ninguna de las dos ameritó ser llevada en ambulancia a una casa asistencial. Este accidente se registró cerca de las 2 de la mañana del miércoles 17 de noviembre. Minutos después del hecho, el taxi fue encontrado abandonado cinco cuadras más adelante, específicamente en las calles 14 y 4 de noviembre. Taxi de placa GBO 9189. Aparentemente la patrulla vio que efectivamente el vehículo venía como en precipitada carrera, aparentemente abandonando algún lugar de un posible asalto, alguna situación, como ustedes observan aquí hay algún poco de problema. El problema al que se refiere el agente fue por la llegada de una mujer que aseguraba ser pasajera del taxi y buscaba recuperar sus documentos que se habían quedado dentro del vehículo. No me interesa el carro, señora, ni me interesa el señor, nada, yo nomás quiero mis documentos. Allí los ánimos se encendieron. Yo no se quiera de poder defender al taxista, yo vengo a pedir mi documento. Anda por la denuncia, yo la poncieron, venga acá donde la denuncia. La misma, fuera de... vengo a pedir mi documento porque me la denuncia. Fue de... Y es que parió. Y es que los afectados no entendían la presencia de la mujer, no tenían cabeza para preocuparse por los documentos de otra persona, solo querían que quien causó el accidente se haga cargo de la reparación integral de los daños materiales y psicológicos. Informó Celeste Dueñas. Mira tú, bueno, a priori lo que manifestaba acá la señorita que llegó luego del accidente que el carro o el taxi se introdujo dentro de esta vivienda afirmaba que al parecer al parecer lo venían siguiendo parecía un secuestro extorsivo según lo que estaba relatando y lo que tenemos nosotros en información y es por eso que el taxista tuvo que hacer una maniobra y se introdujo en esta vivienda según lo que se ha manifestado ahí, pero venían a retirarse los documentos pero obviamente la señora que está ahí la dueña de casa la afectada dice viene a ver los documentos y mira cómo está tremendo hueco que ha pasado y también el trauma por lo psicológico y ahora tú estás dormido estás en tu casa descansando y viene un taxi y en buena hora que no hubo víctimas que lamentar o sea una menor de edad de 10 años resultó herida pero me parece inaudito ponerme a reclamar por papeles por último me voy a resolver el tema de mis documentos al registro civil voy a sacar mi cédula otra vez pero imagínate ante el daño la magnitud del daño de que la señora el susto aparte de eso quién le va a ayudar a resolver ese problema y el hombre muy comedidamente retira el vehículo de la vivienda afectada y lo deja botado tres cuadras más adelante me imagino para darse hoy voy a darme a la fuga según lo que dice él manifiestan que los venía siguiendo que tenían un problema el agente del ATM también indicó que al parecer venía en precipitada carrera y que como no tuvo otra opción se metió derechito a la casa pero acá obviamente el susto y todos los gastos que van a incurrir en este o remodelar o nuevamente construir esa parte esa pared pues obviamente son gastos y en este momento humildad es potra donde estamos viviendo una economía pero que no está no alcanza no pero vamos al comportamiento de la otra persona que iba en el taxi la que buscaba los documentos o sea la forma la manera como la forma de reaccionar viendo el daño perdóname pero con sentido común tú eres consciente de que dices no sabes que lo lamento por último vamos a buscar la manera de ayudarle pero no me pongo a reclamarle lo peor al afectado es una señora de la tercera edad se ve si uno es más joven tiene que ser sensato consciente coherente con lo que vamos a decir cómo vamos a actuar hasta en eso parece terrible claro debe tener uno tino poner tino y tono es tan importante y además ponerse en los zapatos de la otra persona por favor un poco más de tolerancia seamos más empáticos y ya la estamos embarrando porque la chica no iba manejando el carro pero iba adentro del taxi al parecer al parecer entonces si ya la embarré si soy parte de la que ocasionó el daño por lo menos hagámonos los tontitos y tratemos de brindar ayuda y solución y no me pongo a discutir con una señora de la tercera edad claro donde estamos ahora bueno el taxista y las personas que estaban ahí se que lo iban siguiendo al parecer no tuvieron salida pero igual tendrán que responder claro puede ser el sereno pero tienen que ayudar a responder lastimosamente es así lastimosamente digo para el taxista y la señorita que fue a comer sus papeles hay que responder habrá que también esperar la versión del señor en este caso porque presumimos pero no sabemos realmente 6.29 nos vamos de cumpleaños le parece mi querida Potra vámonos de cumpleaños en esta mañana vamos de cumpleaños en este momento a ver mi querido Danielito suelte le ha prometido sacarse los brackets para pronunciar bien para pronunciar bien por favor bien puesta mi querida Teresa Torres feliz cumpleaños número 53 apruebella por favor apruebella aprobada Teresita guapísima Teresita un abrazo gigante para ti felicitaciones así uno tiene que caminar hacia aquellos años dorados ella está joven y camina muy bien yo también quiero ir así con dignidad caminar con dignidad muy bien aquí está vamos Liam Salas feliz cumpleaños número 6 Liam que Dios se bendiga ya le puse el arbolito de navidad que lindo la navidad es la alegría y es la mejor pieza para todos nuestros hijos feliz cumpleaños Felicitaciones vamos vamos con más mi querido Danielito Albania Alemania Sánchez felicitaciones ¿cuánto? 95 Arevalo Náñez de corazón bendiciones amor feliz cumpleaños en tu día eso y que lo disfruten Cheveru con Guay Guay Bumbe a ver Jessica Méndez feliz cumpleaños número 43 Jessica todo el mundo está junto al arbolito de navidad un abrazo que estas festividades y hoy el día de tu cumpleaños logre llenarte de más alegría de más amor el que habita en ti lo puedas compartir con tus seres queridos muy bien que linda se le ve con ese pantalón hasta la moda hasta la moda Franklin Vargas estás en la mejor edad dicen que los 51 son los segundos 25 que Dios te bendiga conserva esa alma joven noble te mandamos un abrazo super fuerte que tengas un bonito día y muchas vueltas más al sol eso claro que sí vamos a ver aquí quien tenemos vamos a ver algunos cumpleaños puede ser Añi Quinto 11 años feliz cumpleaños para ti preciosa Añi ya una pre adolescente que tengas un bonito día y que hoy la pases maravillosa acompañados de tus seres queridos eso claro que sí indudablemente que es así muy bien vamos con más cumpleaños a ver que bonito Sofía Espinosa Sofí feliz cumpleaños número 19 que guapa Sofía que hoy tengas un bonito día y eres mayor de edad y yo sé que eres una buena chica guapa, simpática y que también va a continuar adelante muy bien yo le digo a Danielito que vocalice bien y todo pero me habla ahora sexy inclusive no solamente que vocalice bien sino que habla también sexy malatoz te siento Daniel dice así 6 y 32 de la mañana es momento de irnos a una pausa nos vamos de cafecito te invito a un café un cafecito no será mucha molestia no, no será molestia pase usted después de usted muy bien perfecto y con esto regresamos con más aquí en El Despertar con más información en RTS el primer canal del Ecuador y las cámaras de reactivando la economía siguen visitando aquellos locales cuyos propietarios le apuestan a la reactivación variadas cartas gastronómicas que van desde los exquisitos moros carnes asadas y mariscos no se puede perder esta nueva entrega en su segmento reactivando la economía este jueves a las 22 horas por la noticia a través de la señal de RTS muy bien de vuelta con más 6 y 37 de la mañana abrazos fraternos a todos ustedes en Loja nuevamente me han escrito nos han escrito mi querida potra que vayamos así que hay una hay una tarea pendiente para irnos para allá y conversar con toda esa gente en Loja maravillosa que está festejando el día de hoy la independencia así es un abrazo gigante para cada uno de ustedes y esa visita pues está a la vuelta de la esquina más cerca que nunca y que puedan disfrutar también no solamente a la provincia o a los amigos en Loja una cecina en Loja cecina y rape ay que rico rape las papas de la soja rape en Lojano yo soy comido es riquitito bueno también quiero saludar a los amigos de la provincia verde a la gente de la provincia de Manaví a los amigos de Charapotó Tosagua San Clemente San Vicente Bahía de Caracas a los amigos de Cascol y Pijapa un abrazo inmenso Santa Ana también San José de Manaví besos inmenso a cada uno de ustedes Puerto Viejo bravo muy bien viva Manaví con su capital muy bien ahora continuamos con información 6 de la mañana ya con 38 minutos claro que sí no sé si es del mismo tema pero bueno ahí está 6 y 38 de la mañana pero un taxi se estrelló contra una vivienda en el sector de la charla al suroeste de la ciudad de Guayaquil aparentemente tras el accidente el taxista logró conducir hasta dejarlo abandonado cuadras más adelante sin embargo familiares señalan que habría sufrido un secuestro extorsivo y que actualmente desconocen su paradero vamos a ver la nota en este domicilio quedaba la fachada destruida y dos personas golpeadas luego de que el vehículo amarillo se estrellara contra la vivienda nos asustamos porque fue como alguna explosión y fue la bebé que se levantó cuando le cayó los bloques todo a ella y ya estaba todita la pared pero no vi yo el carro nada y decía que era temblor el suceso ocurrió en las calles 16 y 2º callejón sector de la charla en el sur oeste de Guayaquil agentes de la ATM encontraron el taxi abandonado a pocas cuadras del sitio en horas de la mañana se identificó a quien conducía el auto amarillo se trataría de Anderson Moreira de 28 años su padre acudió hasta el sitio del accidente en busca de reparar los daños provocados ¿me permite arreglarle esto? porque esto es lo principal porque no puede estar y vuelvo y digo gracias a Dios la señora y la niña están bien sin embargo se mantenía con la preocupación de no conocer el paradero de su hijo la única pista existente es la que proporcionó esta ciudadana ella les manifestó que había pactado una carrera con su hijo que alrededor de las 2 de la madrugada iban por la chala Anderson le manifestó que a través de una aplicación telefónica había observado que alguien desde ese lugar también solicitaba un taxi su joven pasajera le manifestó que acepte en vista de que ella se bajaría a pocas cuadras fue entonces cuando se subieron un hombre y una mujer quienes supuestamente mostraron sus armas de fuego los otros pasajeros la cogen en la cañona y la botan a ella y se vienen con el carro el mío la intención no sé si era robarle el carro a mi hijo o no sé hay que no sé si mi hijo lo hizo a propósito o quien vino manejando el carro no lo sé el padre de Anderson señaló que desde ese momento nadie supo que ocurrió con su hijo no aparece mi hijo ni el que lo llamo no contesta por ahí compañeros andan buscando donde siempre es compañero pero no no sé nada informó José Morales bueno lo que habíamos manifestado hace un momento me creía alicio y amables televidentes al parecer o a priori según los informes o los testigos le iban siguiendo les querían robar un secuestro y él por hacer esa maniobra para que no pase aquello para salir en franca carrera pues se estrelló no se sabe si es el taxista o si alguien más está manejando eso ya serán las autoridades que tendrán que revisar las investigaciones los peritos para poder esclarecer este acto donde lamentablemente se sufre esta oportunidad que es esta casa y que también encuentren al señor taxista que su padre menciona pues que está desaparecido está desaparecido esperemos que pronto pronto aparezca 6 y 42 de la mañana ahora sí nos vamos de Q nos vamos de Q nos vamos de Q cumpleaños venga ahí está Shakira ahí está eh ¿quién dice? a ver no ella es Shakira ella no es Alexandra Carrillo Alexandra Carrillo no Carrillo Alexandra Carrillo más conocida en el mundo en el mundo del camerino en el mundo del espectáculo en el mundo televisivo porque es una extraordinaria profesional pues el maquillaje profesional el make up así es el make up bueno conocida como Shakira un abrazo gigante que tengas un bonito cumpleaños y bueno ya mucho tiempo conociérate aquí y quiere ah quiere que la pruebe apruebe muy bien Shakira ahí está ya te vamos a dar tu regalo tranquila que estamos todos los chicos para llevarte el regalo en fila en fila están muy bien ella quiere soplar la vela repartir la torta y obviamente ahí está conversar con todos los chicos muy bien perfecto ven Saray Bricio feliz cumpleaños hermosa Saray que Dios se bendiga mi reina estás guapísima con su diadema de rosas te ves genial Saray viva la cumpleaños está linda linda ella y linda la foto así es correcto muy bien perfecto vamos Toni Toni Morales 14 años felicitaciones para Toni que viva en su cumpleaños vamos con más vamos Anelito vénale ahí eso y vamos Aida Rivera feliz cumpleaños número 31 Aida un abrazo amiga querida que Dios se bendiga ah es Mayra Mayrita que tengas un feliz cumpleaños y que viva la cumpleaños que viva la cumpleaños eso es creo que sí vamos rápidamente con más cumpleaños ojalito no se me a caramba a ver vamos Evelyn Guerrero 20 años Evelyn Darlenis García hermosa Darlenis feliz cumpleaños mi amor hoy me la den mucha papilla me la dan en su sopita favorita y que Dios me la bendiga viva la cumpleaños viva eso me la bendiga se acordar bien ella cuando cumplió su primer añita las fotitos las fotitos muy bien perfecto vamos rápidamente con más Amalia 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 Feliz cumpleaños número 14 espero que cuando sean los 15 también nos inviten por favor a comer ese arrocito con pollo bolitas de carne bolitas de carne muy bien perfecto ahora sí señoras y señores nosotros nos vamos a hacer una pausa ya se viene el campeonato ecuatoriano de fútbol independiente jugará frente a MLEC lo que le llaman denominan una final adelantada bueno vamos a ver que sucede todos los detalles más adelante en nuestro segmento copa estaré en el monumentario relatado de partida de Barcelona no me lo pierdo no se lo va a perder nosotros vamos una pausa regresamos con Bancel no está brava no jamás ya venimos con más aquí en el despertar y en copa quieres hamburguesa quiero hamburguesa banderilla banderilla es que este viernes 19 de noviembre se entregarán 300 lentes de lectura a los ciudadanos que se inscribieron ese miércoles ellos deberán presentar su ticket para acceder al beneficio se trata de una campaña de la fundación vista para todos y la donación se dará en el horario de nuestro informativo la noticia en la comunidad a partir de las 8 de la mañana gran cantidad de personas llegaron hasta las instalaciones de RTS para separar sus turnos de adquisición de lentes de lectura totalmente gratis debido a la gran concurrencia de las personas que requieren este lente vamos a entregar este día viernes 300 lentes de lectura los beneficiados podrán venir a partir de las 8 de la mañana de este 19 de noviembre para que un equipo especializado en oftalmología de la fundación vista para todos evalúe a cada paciente y así obtener la medida precisa de acuerdo a su necesidad visual usted tiene que venir el día viernes 19 de noviembre a partir de las 8 de la mañana con su turno y su cédula para que le tomen las medidas y le entreguen sus lentes muchísimas gracias yo me hice hace un año me costó 120 dólares dependiendo tres de lectura si cada año hay que cambiarse los lentes y esto es una gran ayuda amiga no va a costar nada exactamente yo los felicito una vez más a usted y al canal por este gesto tan importante que hace llegué a las 5 de la mañana el proceso es traer una copia de la cédula y la cédula y estos fueron los que me dieron un ticket para el día viernes regresar y ya tenía dos años que no podía cambiar de lente y ahorita gracias a Dios y gracias RTS ya voy a cambiar de lente porque no tenía está muy bien porque la verdad que ahorita la situación está para hacer tantos gastos y como ahorita uno está así sin trabajo y sin nada entonces es una buena ayuda uno no puede comprar por uno que tenemos que estar aquí haciendo los esfuerzos para deber de tener una cosa buena los lentes porque ya uno ya no puede ya uno no puede ver las ¿cuántos años tiene usted? ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 58 años esto es una gran ayuda del canal y de todos los que trabajan para la ayuda de la gente que no tiene de la gente que no tiene porque ahora un par de lentes vale más de 70 60 80 según las mediciones que tengo y entonces aquí nada todo es gracias a Dios gratis es una donación tan buena que hace esa fundación desde el año 2011 la fundación vista para todos en una campaña conjunta con nuestro informativo la noticia en la comunidad empezó con la donación de lentes de lectura pueden acceder a este beneficio en todas las personas adultas mayores de 40 años ya que debido que a esa edad todas las personas presentamos presencia y se nos dificulta la lectura debido a la gran demanda habrá una nueva campaña de donación el próximo 17 de diciembre fecha en la que se entregarán 500 lentes informó Rosalena Vascones un aplauso ahí está entonces por toda la labor también vista para todos y obviamente mancomunión con la gente de RTS quiero aplaudir a niña Alison no lo que pasa es que quiero hacer unas nuevas indicaciones en este caso pues que mañana las personas que el día de ayer retiraron ya su ticket y que ya viene numerado mañana no es necesario que madruguen sino que a partir de las 8 de la mañana se acerquen con su respectivo ticket para que puedan retirar sus lentes que no es que van a ser dados ah toma tu lente no viene un profesional un oftalmólogo para poderle hacer el respectivo examen Isabel cuál es la medida necesaria que usted necesita el día de ayer habían algunos ciudadanos que decían que no habíamos anunciado nosotros hemos estado anunciando esta campaña desde hace bastante tiempo incluso les avisamos que vamos a tener una nueva entrega de lentes para diciembre se está haciendo la gestión de que sea una cantidad mayor esperemos que puedan ser más las personas beneficiadas en esta gran campaña gracias a la fundación vista para todos y también a la gestión que han hecho las autoridades aquí del canal entonces mañana nos vemos nuevamente y van a recibir sus lentes para recapitular entonces las 300 personas ya tienen su ticket así es entonces no es que vienen el viernes de cualquiera no 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 tienen que venir y presentar su ticket son las personas que trajeron su copia de cédula y que recibieron su ticket o sea lo que van a hacer el día de mañana es con el ticket ya le van a hacer el examen exacto la licenciada la doctora Liliana Paredes estuvo ayer comandando esa situación lo hizo de maravilla el padrino el padrino y están haciendo todo absolutamente todo y con profesionales también para cada una de las personas que vinieron y tengan sus lentes como decía acá la señora a veces no alcanza las cosas están complicadas económicamente estamos golpeados pero sin embargo esto es un aliciente para poder observar para poder ver mi querida claro lógico y te recordamos que esto estuvo parado por el tema de la pandemia pero nuevamente se ha retomado esta actividad que genera mucha alegría y también comodidad a la ciudadanía Sarito no alcanzó pero póngase en cola para diciembre mi querido Sarito 6.59 de la mañana es momento de poder poner punto final el despertar de la noticia mi querido Sarito así es muchas gracias siempre es un placer poder amanecer contigo junto a cada uno de nuestros televidentes ya se viene la noticia en la primera emisión así es junto a la licenciada Luisa Delgade vamos